¡Largaron el premio Andeskai! Sale rápidamente a hacer la delantera el Saigalerindo, saca ventaja sobre el número uno, Cuayet y Caprichoso, cerca lo viene haciendo el 2, Gijón, recorrido de los primeros metros de carrera. En la vanguardia lo viene haciendo el número Saigalerindo, cuerpo de ventaja sobre el 7, Sarapo, que pasa al segundo puesto, tercero quedó por los paros, el número uno, Cuayet y Caprichoso, más abierto lo viene haciendo el 2, Gijón, gana terreno desde el fondo al 9, 4x4, más atrás lo viene haciendo el número 5, 40 City, más abierto carga el 8, tremendo rayo, abandonando el opuesto. Ahí lucha en la vanguardia por dentro el 6, Galerindo, abierto lo viene emparejando, pasa a comandar por leve margen el número 7, Sarapo, se viene arrimando el 9, 4x4, por dentro corre el número uno, Cuayet y Caprichoso, gana terreno el número 5, 40 City, más abierto lo viene haciendo el 8, tremendo rayo, los participantes del octavo, vuelcan el codo y van a hacer su ingresa recta final. Lo están haciendo en estos instantes, gana el tirón por dentro del 6, Galerindo que vuelve, abierto, incita el número 7, Sarapo, desde el fondo el 9, 4x4, más atrás lo viene haciendo el número 3, es Dr. Legasoft, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera y es intensa la lucha en la vanguardia, 7, Sarapo saca ventaja, solo el 6, Galerindo, abierto lo viene emparejando, el número 9, 4x4, en larga trapezada, abierto carga el número 8, tremendo rayo, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, 9 en la vanguardia, acciona con ventaja, solo el 7, abierto viene descontando el 8, pocas metros por el disco, sin parar el 9, 4x4, con apreciable ventaja, solo el 7, Sarapo, abierto el 8, tremendo rayo y cruzaron el disco.